conferencia intitulada Xuxixtluaca, caso emblemático de las Salas de Asuntos Indígenas de Oaxaca, que será disertada por el magistrado doctor Luis Enrique Cordero Aguilar, de quien se leerá su síntesis curricular. Candidato a doctor en Derecho, maestro en Filosofía del Derecho y Política y licenciado en Derecho con mención honorífica, todos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue abogado litigante, académico de licenciatura y posgrado por más de 20 años. Asimismo es escritor de diversas revistas especializadas y libros colectivos con temas y materias variados. De 2012 a 2015 fungió como magistrado en el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca y de 2016 a la fecha como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, integrando la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal. Ha impartido conferencias tanto a nivel nacional como internacional en diversas materias, entre las que destacan la de pluralismo jurídico y derecho indígena. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Luis Enrique Cordero Aguilar. Lo acompaña en este evento como moderador el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, a quien recibimos con un fuerte aplauso y cedemos el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar continuidad a esta extraordinaria jornada del Congreso Nacional de Interculturalismo Jurídico que ha tenido a bien organizar el Poder Judicial del Estado de México. Es un honor para mí el poder estar compartiendo este presidium con el señor magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, quien es una personalidad académica y jurisdiccional, toda vez de que se ha destacado precisamente por indagar, investigar y aplicar la normativa de los sistemas indígenas en nuestro país. Será muy importante y de gran relevancia escuchar la exposición del magistrado Cordero Aguilar, porque el caso Xuxitlahuaca de una comunidad chocholteca de Oaxaca viene a ser un caso totalmente paradigmático, no solamente para la justicia indígena del Estado de Oaxaca, sino que vino a generar un precedente de tal envergadura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un pronunciamiento al respecto y en ello el primer caso que llevó a cabo, que resolvió la sala de justicia indígena del Estado de Oaxaca, fue precisamente este asunto que hoy nos va a plantear el señor magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar. Sin más preámbulo y antes de continuar, perdón, quisiera dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a los magistrados integrantes de la sala de justicia indígena también de esa entidad. Sean bienvenidos señores y a nombre del señor presidente, muchas gracias. A nombre del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Ricardo Sodi Cuellar, damos la bienvenida a todos ustedes para continuar con nuestra jornada de trabajo. En uso de la voz del señor magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar. Buenos días, muchas gracias por la invitación, magistrado presidente, doctor Sodi. Muchísimas gracias a todos y a todas que hicieron posible este magnífico evento. Les agradezco su hospitalidad, su recepción, sus atenciones. También agradezco a cada uno de ustedes su presencia y a todos y a todas que nos siguen por las redes. Sin mayor preámbulo, voy a referirme a este tema, el caso Xuchisla Huaca, un caso paradigmático. Y cuando me sugirieron el título, me vino a la mente de por qué llamar Xuchisla Huaca, un caso paradigmático. Y pensé esta discusión del por qué un libro es clásico. Hay clásicos en la literatura, hay clásicos en la filosofía, en el derecho incluso. Y Xuchisla Huaca es un caso paradigmático porque provocó un impacto en el sistema de administración de justicia en el país. Ya lo decía aquí el magistrado, viene a ser un parteaguas en la administración de justicia. Por primera vez en la historia judicial de este país, un tribunal reconoce una decisión que se toma en una asamblea comunitaria, donde esa asamblea comunitaria, como es la comunidad de Xuchisla Huaca, pueblo chocholteco, resuelve un conflicto interno. Hay un procedimiento ante el síndico, que es la, digamoslo así, la primera instancia, la segunda instancia, es la asamblea comunitaria, y impone varias sanciones, una multa, un arresto, y bueno, terminan por asegurar un ganado, un ganado, estamos hablando de 105 chivos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta hasta ese entonces? ¿Cuál era la respuesta del Estado? Y sigue siendo lo que es una tarea de las salas de justicia indígena. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Bueno, pues, abuso de autoridad, abjeato, es decir, la criminalización del ejercicio de un derecho humano de los pueblos indígenas, como es la justicia propia, la justicia originaria. Ahí hubo, en este caso hubo una carpeta de investigación, hubo un este, un, una comunicación de imputación ante el juez de control, y ahí es donde interviene la sala de justicia indígena. Entonces, ahí es donde interviene el caso indígena, la sala de justicia indígena. Por eso es un caso emblemático. La sala valida esta decisión de la asamblea, toma medidas precautorias, se las dicta al juez, al fiscal, suspenda el procedimiento hasta que la sala resuelva. Y después de agotar el procedimiento valida esta decisión de la asamblea, hay un amparo directo y la Suprema Corte ejerce la facultad de atracción. En esa facultad de atracción la Suprema Corte dice es una oportunidad pionera, histórica. Es cierto, tenemos, tenemos criterios, jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero desde la jurisdicción del Estado. Es una oportunidad pronunciarse directrices, principios desde la jurisdicción originaria de los pueblos indígena. Por eso lo atrae la Suprema Corte. Ese es a grosso modo el caso Xuchistlahuaca, quiero contextualizarlo. Primero tenemos este reconocimiento a la jurisdicción indígena, entra en vigor el convenio 169 en México el 5 de septiembre, se aprueba en el 90 y entra en vigor en el 91. Ya el artículo 8, 9 se refieren, aquí hay dos puntos, uno sobre la justicia originaria, que es un derecho humano de los pueblos indígenas, y el acceso a la justicia de los pueblos, comunidades, personas indígenas a los tribunales del Estado. Son dos cosas distintas. Entonces, Colombia es el primer país del mundo donde lo reconoce este derecho humano como la jurisdicción indígena. Después hay reformas en otros países de la región, México, y Oaxaca lo hace por primera vez en el país, lo reconoce en 1998, en su artículo 112. México lo reconoce ya con la reforma al 2 constitucional en el apartado a fracción segunda, la jurisdicción indígena como un derecho humano. Y el acceso a la justicia del Estado, tenemos la fracción octava de este artículo, que les decía son dos vías distintas. ¿Cuál fueron los efectos de este reconocimiento? Un reconocimiento del pluralismo jurídico, se abandona el monismo jurídico, se abandona en un sentido formal, porque tenemos, vamos a cumplir 32 años de asumirnos como un país pluricultural, pero seguimos funcionando como un país monocultural, las instituciones siguen funcionando desde el monismo jurídico, desde una… seguimos viendo, comprendiendo el mundo desde la monoculturalidad, entonces estamos en un tránsito. Por eso digo, hay un abandono del monismo jurídico desde la formalidad y hay un reconocimiento del pluralismo jurídico. Hay otro derecho. El Estado ya no es el único productor del derecho. Y aquí, por ejemplo, el principio de legalidad, ya el principio de legalidad tenemos que interpretarlo con el 16 constitucional y el 2 constitucional, que son las construcciones argumentativas que ha hecho la Sala de Justicia Indígena. Las actas de asamblea, los actos de las comunidades indígenas, muchas veces las leemos, llegan a los tribunales y no tienen ningún artículo. ¿Qué ha dicho los tribunales de amparo? Ampara y protege porque no está fundado y motivado. ¿Qué ha dicho la Sala de Justicia Indígena? Si está fundado en su propio sistema, está fundado y motivado. Se cumple con el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque se está reconociendo el pluralismo jurídico en el 2 constitucional. Los sistemas normativos, los usos y costumbres también son derecho. Y ese es un derecho vivo, es un derecho cotidiano que regula las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas en esa comunidad. Y eso también es derecho. Genera valores comunitarios que contribuyen a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad también del Estado. Y eso es valioso. Entonces, el principio de legalidad incluye el reconocimiento de estos sistemas comunitarios, estos sistemas jurídicos. que es la que conocen, que es la que viven, se cumple con el principio de legalidad. Así no tenga el fundamento del Estado, la Constitución, la ley, el Tratado Internacional. Los datos más recientes del Coneval, por ejemplo, de hace unos días, 72 por ciento de la pobreza extrema está concentrada en los pueblos y las comunidades indígenas. No le podemos exigir que sepan derecho del Estado, derecho internacional, derecho constitucional. Es un derecho que no llegó a las comunidades. Pone en crisis ese principio de la construcción liberal, por ejemplo, la ignorancia de la ley a nadie en excusa para su cumplimiento. Si lo recuerdan, hay los primeros artículos del Código Civil, recuerdo que está presente. Entonces, hay otro derecho. Hay otra justicia también. Ahí también hay otras formas de hacer justicia y con ello se rompe el monopolio de impartición de justicia del Estado. Esa justicia comunitaria también es justicia, también es justicia. También resuelve problemas, conflictos. Y mi experiencia es de que los pueblos y las comunidades indígenas resuelven eso, conflictos, problemas, conductas reprochables en la comunidad. No resuelven delitos, no resuelven acciones civiles, penales, familiares, etcétera. No. Resuelven conflictos, resuelven problemas, resuelven conductas reprochables en esa comunidad. ¿Sí? Que es muy distinto. ¿Sí? Decir que resuelven desde nuestra mirada, que resolvió un asunto penal, nos vamos a meter en ese lenguaje técnico del Estado, de los penalistas, ese lenguaje artificial muy ajeno al realismo jurídico de las comunidades indígenas. ¿Sí? Entonces, decir que se resolvió un delito, se castigó un delito, nos vamos a meter a estos elementos de la antijuricidad, de los elementos normativos, objetivos y la tipicidad, etcétera, etcétera. Que es un lenguaje ajeno a ese realismo jurídico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que resuelven las comunidades indígenas, conductas reprochables, problemas. ¿Sí? Que alteran la armonía de la comunidad. Hay otra coacción. ¿Sí? Hay otras formas de sancionar. El Estado, uno de los elementos en la construcción del Estado, fue precisamente el monopolio del Estado de sancionar. El Estado es el único que va a poder sancionar. Eso se dijo en la construcción del Estado moderno, ¿no? Y Max Weber nos lo explica, ¿no? Como la… este procedimiento del monopolio legítimo del Estado para sancionar. ¿Sí? Con eso se está reconociendo. Impartir justicia va muy de la mano con imponer sanciones. Y ese es otro de los temas que se están colocando en las resoluciones de la Sala de Justicia Indígena. Colocar las otras formas de sancionar. ¿Cómo sanciona el Estado? Multas, privación ilegal de la libertad, privación de la libertad, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Esas son, por lo ahora, las sanciones más emblemáticas del Estado. ¿Sí? De las comunidades indígenas hay. ¿Sí? Desde sanciones, desde aguas frías, vallos de aguas frías. ¿Sí? Barazos. ¿Sí? Hay separaciones de la comunidad. ¿Sí? Trabajo comunitario. ¿Sí? Asegurar su propiedad comunal. Oaxaca tiene el 80% de propiedad comunal. El 80%, casi el 80%. ¿Sí? Ustedes saben que Oaxaca es el Estado más pluricultural del país y de América Latina. ¿Sí? De las 354 lenguas con todas sus variantes en México, casi la mitad están en Oaxaca. ¿Sí? Hablábamos ahorita, desde un punto de vista formal, decía yo, hay alrededor de 4 mil comunidades, pero desde otro punto de vista, ¿sí? De otras disciplinas, podemos hablar de 10 mil comunidades en Oaxaca. O sea, hay una pluriculturalidad. ¿Sí? Entonces, y hay múltiples sistemas normativos, y múltiples sistemas de justicia en los pueblos y las comunidades indígenas. La garantía del derecho humano a la jurisdicción. ¿Por qué? Porque si teníamos ya reconocido la jurisdicción indígena desde 1991 con el convenio 169, desde el 2 constitucional del 2001, desde Oaxaca, en 1998, no se había garantizado por ningún tribunal. El juicio de amparo no garantizó. El juicio de amparo lo tenemos desde mil, formalmente, desde mil ochocientos cincuenta y siete. ¿Sí? Mil ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y siete, y con las actas de reforma, pero tal como lo tenemos hoy en día, ¿sí? Es esta reforma del dos, ciento uno, ciento dos de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, la primera ley de amparo de mil ochocientos sesenta y nueve, etcétera. ¿Sí? No garantizó los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Yo sostengo porque hay una falla estructural en el juicio de amparo. ¿Sí? Cuando se señala autoridad responsable y la autoridad responsable es la comunidad indígena, la asamblea, el juicio de amparo le da trato de autoridad del Estado. ¿Sí? ¿Sí? Y es una autoridad comunitaria de un pueblo indígena y que además es sujeto de derecho y tiene derechos humanos. ¿Sí? Entonces ahí creo que su diseño, por nombrar nada más este, pero creo que su diseño, su raíz, el juicio de amparo es liberal, protege y sigue protegiendo y sigue todavía en el debate. Creo que el interés legítimo, tal como se ha construido, ¿sí? Creo que no está garantizando los derechos colectivos, económicos, sociales, ni los colectivos de las comunidades indígenas. Hay un diseño, creo que hay una falla estructural, ¿sí? Y por eso, y por eso el juicio de amparo no pudo garantizar este derecho humano. ¿Sí? Cuando eran señaladas las autoridades indígenas como autoridades responsables y alegaban su derecho indígena, o si es que yo resolví conforme a mis sistemas normativos, etcétera, yo voy a examinar la constitucionalidad de tu acto. Pero desde una visión del monismo jurídico, desde una visión liberal, ¿sí? Entonces, el juicio de amparo tuvieron que pasar, o sea, tuvo que pasar 28 años desde su reconocimiento para que la Suprema Corte reconociera el caso Xochitláhuac y con ello la jurisdicción indígena se garantizara, se visibilizara. Entonces, la justicia indígena se veía y se sigue viviendo como violadora de derechos humanos, como una justicia bárbara. Se piensa que la justicia indígena, en la justicia indígena hay linchamientos. La justicia indígena no son linchamientos. ¿Sí? Hay una demonización de la justicia indígena, como dice Boaventura. ¿Sí? Y creo que el trabajo de las salas de justicia indígena es contribuir a esa desmonización. ¿Sí? Es, hay una legitimidad constitucional, legal, y creo que el trabajo es contribuir a la legitimización política, moral, que cotidianamente los gobernados, el pueblo, todos, todas, valoremos que la justicia indígena también es otro derecho, otro derecho, otra justicia valiosa, ¿sí?, valiosa, que contribuye a la estabilidad, a la paz, a la tranquilidad del país, no nada más de sus comunidades. ¿Sí? Entonces, también se ha dicho, ¿no?, se ha dicho todavía institucionalmente está, Oaxaca lo tiene, en su ley de pueblos indígenas, que, por ejemplo, que la justicia indígena va a conocer de asuntos menores, ¿no?, el síndrome de la gallina, ¿no?, que dice. Va a conocer de asuntos de robo de gallinas, del de que se perdió el chivo, que se robaron el borrego, etcétera. No, en toda América Latina, Colombia, por ejemplo, la justicia indígena ha resuelto casos de homicidios, de violación, de robos, ¿sí?, Ecuador, el caso Cocha, por ejemplo, era de homicidio, ¿sí? Entonces, este asunto es un… el caso de Xochitlahuaca, pues es un asunto que tiene que ver, precisamente es un asunto patrimonial, tiene que ver con los chivos, con el ganado, pero precisamente tiene que ver con el cuidado de su territorio, porque reforestaron una área, la comunidad, que tiene problemas, es decir, ya varios siglos, ¿sí?, tiene problemas de suelo, problemas de agua. Entonces, la comunidad desde hace 50 años viene reforestando su territorio a través del trabajo comunitario, ¿sí? Entonces, los chivos causaron un daño a esa área reforestada. También la Comisión Nacional, la Comisión Nacional, pues se crea en 1990, en 1992, vienen todas las comisiones estatales de derechos humanos, tampoco hizo un pronunciamiento sobre este derecho humano de los pueblos indígenas a la justicia propia. Nosotros, a nosotros nos han señalado, fíjense, por ejemplo, como autoridades responsables ante la Sala de Justicia Indígena, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Defensoría de Derechos Humanos, así se llama en Oaxaca, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así se llama, como autoridades responsables, ¿sí? Por supuesto, también los hemos tenido como autoridades responsables, ¿sí? Pero también las comunidades indígenas nos han señalado al juez federal, al tribunal colegiado, como autoridades responsables, están violando sus derechos humanos. Por supuesto, hay competencias que nos impiden conocer, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues precisamente con nuestras resoluciones, construyendo un diálogo, un diálogo judicial. Tenemos recomendaciones o medidas cautelares, por ejemplo, de estas comisiones donde la justicia indígena está violando derechos humanos y se recomienda, como una medida cautelar, se la ordena al fiscal para que le arme su carpeta de investigación y se criminalice el ejercicio de derechos y derecho, ¿sí? Entonces, la Sala de Justicia Indígena ha estado emitiendo medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos, espérate, no es la forma de construir un país pluricultural, ¿sí? Entonces, estás viendo los derechos humanos desde la visión monocultural, liberal. La justicia indígena también es un derecho humano, ¿sí? Y un derecho humano de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Antes de Santiago Xuchisla Huaca estuvo Santiago Quea Vicuzas, ¿sí? No llegó a la Suprema Corte, pero fíjense, otra forma, otra forma de hacer efectiva el derecho humano de la jurisdicción indígena, ¿sí? Un juicio penal federal ordinario, ¿sí? Donde una persona es sentenciada indígena y el magistrado de apelación, el tribunal unitario, ¿sí? Pues rompe con el dogma para construir o para poner, ¿sí? El paradigma del pluralismo jurídico, ¿sí? De la pluriculturalidad. Recaba pruebas que a Vicuzas es una, como indígena, de donde era originario el sentenciado, hay un sistema normativo, ¿sí? Conoce de conflictos y ordena, ordena, eso se dio en septiembre del 2013. Ese es el primer precedente en México, antes de Quea Vicuzas. Pero aquí, que a Vicuzas no se había resuelto el problema, ¿sí? Sino el tribunal le ordenó, el tribunal unitario, le ordenó al juez de distrito penal la reposición del procedimiento y que declinara competencia a Santiago Quea Vicuzas. Quea Vicuzas aceptó la competencia y en 15 días resolvió el problema. Este asunto no llegó a… no pasó el filtro del amparo y como consecuencia no llegó a la Suprema Corte. Pero antes de Quea Vicuzas, meses antes, estuvo otro caso, caso Aluapa, ahí también este mismo tribunal parecido, pero Aluapa no aceptó la competencia, rechazó la competencia. No, yo no voy a conocer ese asunto. Y aquí es algo muy importante. En un estado monocultural, formal, quien te designa la competencia es la ley. En jurisdicción indígena es un derecho humano. Bueno, quien decide si soy competente es la comunidad indígena, el pueblo indígena. Ese es el que decide si va a conocer del caso o no va a conocer del caso. Es decir, ni la ley, ni un tribunal le puede ordenar a una comunidad que conozca ese caso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ha habido algunas prácticas. Después, el caso Quea Vicuzas, tuvo un efecto. Varios jueces empezaron a declinar competencias y las comunidades dicen yo nunca he resuelto esto, no tengo un sistema normativo, no tengo un sistema de justicia. Es decir, no todos, no todos los pueblos, las comunidades indígenas, hay un sistema normativo, un sistema de justicia. Esto, por las políticas de asimilación. ¿Sí? Hay comunidades indígenas que están recuperando sus sistemas normativos, sus sistemas de justicia. Por ejemplo, el caso de Guerrero que nos presentaba la doctora, caso, por ejemplo, de algunas comunidades en Juchitán, por ejemplo, yo estuve en el Tribunal Electoral, ellos recuperaron ahí algunas comunidades, sus sistemas normativos en materia política electoral, por ejemplo. ¿Sí? En atención a la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Sí? En Oaxaca, yo creo que la mayoría de las comunidades indígenas tienen sistemas normativos y tienen sistemas de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sistemas de justicia? Porque la justicia del Estado nunca llegó. Se construyeron barreras, barreras lingüísticas, o sea, un proceso, no en mi lengua, no lo entiendo. Las barreras geográficas. ¿Sí? El Distrito Judicial está a tantas horas y no hay caminos. Recuerden que Oaxaca tiene una orografía compleja. ¿Sí? Entonces, la barrera geográfica. Las barreras institucionales, procesales. Bueno, estos son los requisitos de las demandas. ¿No? Es más, en el juicio de amparo, ¿no? Si no dice protesto lo necesario, te desechan, te hacen el requerimiento y si no lo cumples, te lo desechan. Violación al acceso a la justicia. Y bueno, esa es una comunidad indígena. No, no cumplió con el requisito. Recuerdo que en materia electoral existía ese requisito. En las primeras sentencias, la Sala Superior lo declaró inconstitucional, inconvencional, violatoria de derechos humanos. Un requisito formal. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la acción? Tus prestaciones, etcétera. Son los... La Sala de Justicia Indígena nos han presentado su demanda en un escrito de papel. Este es mi problema. Punto. La causa de pedir. Leía el protocolo del Poder Judicial. Sí, magnífico protocolo. Los felicito por las reglas de Brasilia que se discutieron. El problema de acceso a la justicia que hay en América Latina y de manera particular a los pueblos y a las comunidades indígenas. Acabamos de resolver un problema. un escrito de una Coma Indígena dirigida a la Cama de Diputados con copia a la Sala de Justicia Indígena. La Sala de Justicia Indígena le dio un tratamiento de demanda. Se dio una respuesta. Había una causa de pedir. Suplencia de la queja total. Sentencio. Se desahogó el procedimiento. Se sentencio a la cabecera. cabecera. Y uno de los alegatos era en amparo directo conceptos de violación es que eso no es una demanda. Eso no es una demanda. Está violando mi garantía de audiencia. No había una narrativa de hechos, unas prestaciones, etcétera, etcétera. El colegiado dice, no, tiene razón la Sala de Justicia Indígena. Es un grupo vulnerable, está privilegiando el acceso a la justicia. Sí. Y detectó la causa de pedir. Hay suplencia de la queja total y se cumple con el principio de contradicción. Sí. Entonces, me parece que esos son los diálogos que tenemos que construir con los tribunales. Después de Aloapan y el efecto que avicuzas, hubo otros casos. Esos son los primeros. Sí. Ya perdimos la cuenta, por lo menos en Oaxaca. El caso Pedro Yolox, un juez también de control ahí en la costa declina competencia. Bueno, ese es el juez cuarto distrito. Caso en Chihuahua también, donde un juez civil declina competencia a una comunidad. Está el caso Islayutla, este es el de Oaxaca, un juez de control declina competencia. La sala de justicia indígena, antes de dictar el caso su Chihuahua, también tuvo su que avicuzas, Santana del Valle, por ejemplo, es el primero que de la sala de justicia indígena, donde ordena declinar justicia. este caso, 10 años de proceso, sentencia, proceso penal, sentencia condenatoria, apelan los dos y se dice en apelación, soy indígena y no me nombraron defensor traductor. 10 años de proceso, imagínate, se cae. Se ordenó reponer el procedimiento y que después de requerir a la sala se había Santana del Valle, se había una comunidad, se había un sistema normativo, un sistema de justicia, etcétera. Está el caso de San José del Pacífico, está Teitipac, un juez de distrito también le ordena a la sala constitucional penal también de Oaxaca, donde a ver, tienes que hacer una investigación, si hay un sistema normativo, hay un sistema de justicia para que decidas si vas a declinar competencia o no. Esos son los primeros casos. Bueno, aquí rapidísimo, la reforma al dos constitucional no motivó un cambio de época. ¿Sí? Digo, esta última, esta, cambio de época de la décima primera fue por esta reforma, ¿no? Que, que, la reforma Saldívar, que se le conoce, ¿no? Cambió. La reforma al uno constitucional hubo cambio de época. La reforma del 94, final, la reforma Cedillo hubo cambio de época. La reforma al dos constitucional no motivó cambio de época a pesar que es un cambio radical en la visibilización del derecho. Entonces, ahí hay una discriminación institucional. No motivó cambio de época. Eso hay que decirlo. Aquí están todas las épocas. Miren, del cuarto de millón, voy cerrando rapidísimo, 169, llamo jurisprudencia incluyendo las tesis aisladas, 169 de un cuarto de millón de ese universo, 169 nada más. Bueno, la décima época es la que más, ¿dónde empezó? En la novena época. La novena época empieza en el 95. ¿recuerdan? Concluye con la décima época. Ahí empiezan a plantearse las primeras demandas, digámoslo así, ya de manera reiterada y haciendo valer ese marco normativo internacional y constitucional. ¿sí? ¿sí? Bueno. También aquí, bueno, son los años, la evolución, ahí, jurisprudencias por año, ¿sí? Bueno, esto, acá les paso, miren, esto, por ejemplo, la ciudad, ¿dónde está? Ciudad de México es la que más, el circuito de la ciudad de México es donde más tesis aisladas, jurisprudencia se han construido. No es Oaxaca, el estado más pluricultural. Ocupa el quinto lugar, no está el estado de México. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos resolviendo desde una posición liberal, monocultural. Oaxaca nada más tiene tres tesis aisladas y nos dice el tequio es inconstitucional. Imagínense. ¿Sí me explicó? O sea, dices tú, ¿cómo? El circuito de Oaxaca dice un tribunal colegial que es inconstitucional los servicios comunitarios, ¿sí? Porque viola el cinco constitucional. Una posición monocultural liberal. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es importante porque desde qué visión están resolviendo los tribunales de amparo. Ese es el diálogo judicial que hay que construir. ¿Sí? Las salas de justicia indígena, ahora digo las salas México, ¿sí? La del Estado de México tiene que construir esas otras argumentaciones desde la pluriculturalidad y la tarea no es fácil. ¿Sí? Esos son los derechos. Bueno, ahí el caso emblemático. La Suprema Corte ahí definió estos criterios los retoma del Tribunal Constitucional de Colombia, los replica la Sala Indígena y los replica la Suprema Corte. ¿Sí? Digo, no es una construcción propia. ¿Sí? Desde la Sala de Justicia Indígena también estamos reflexionando estos criterios. ¿Sí? Porque hay otros casos que pues pareciera que no caben ahí. ¿Sí? Por eso es un caso emblemático ¿Sí? Suchislahuaca. Y yo dejaría aquí no sé si hay una sesión de preguntas ¿Sí? Ya estamos aquí en el tiempo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias señor magistrado por ilustrarnos y traernos a esta mesa de reflexión el precedente del caso Suchislahuaca en el estado de Oaxaca. Sin duda la pluralidad cultural naciente digámoslo en México nos va a permitir seguir construyendo los andamiajes para crear nuevas formas de cultura jurídica para que podamos advertir la necesidad de que los sistemas normativos indígenas y los sistemas occidentales como son llamados puedan imbricarse para generar una sola justicia una única justicia. En México todavía tenemos muchos claroscuros como nos lo plantea el señor magistrado a pesar de que México está conformado por una gran cantidad de comunidades indígenas a pesar de que nuestra naturaleza y nuestra antropología estructural se conforma esencialmente de indigenismo todavía tenemos muchas tareas pendientes con las comunidades y los pueblos indígenas necesitamos reconocer precisamente esa libre determinación de los pueblos esa autonomía que tienen ellos para construir nuevas formas de justicia entonces creo que la reflexión que nos trae el magistrado nos deja muchos puntos de inflexión y en ese sentido quiero generar alguna pregunta que nos han hecho llegar señor magistrado sobre las lecciones que pueden aprender otras jurisdicciones indígenas o instituciones judiciales sobre la gestión del caso Suchixtla Huaca en su entidad señor magistrado bueno yo creo que la construcción dice Karina Waltz por ejemplo la construcción de la pluriculturalidad nos va a llevar a la interculturalidad y hablar de interculturalidad es de hablar de diálogos horizontales creo que el sistema de justicia del Estado tiene sus virtudes pero también tiene sus fallas y la justicia indígena también tiene sus virtudes y tiene sus fallas entonces ahí ese diálogo tiene que ser un aprendizaje mutuo entonces creo que hay mucho que aprender creo que la multiculturalidad o la posición liberal de la multiculturalidad está empujando empujando diálogos verticales esos no son diálogos eso es asimilación entonces la interculturalidad lo que está promoviendo es precisamente estos diálogos horizontales lo valioso de ambas justicias el aprendizaje recíproco entonces tu derecho genera valores mi derecho también genera valores paz tranquilidad armonía seguridad desde mis valores comunitarios y contribuyen también a la paz a la seguridad del Estado ¿sí? ayer la doctora nos planteaba el caso Guerrero por ejemplo yo la estaba escuchando eso es Oaxaca eso es lo que está ahí ¿por qué hay estas justicias? porque les decía yo hace rato porque la justicia del Estado no llegó no tuvo la capacidad de resolver esos conflictos en la comunidad y subsistieron los sistemas de justicia que estaban ahí sus formas de resolver los conflictos y eso ha contribuido precisamente a la seguridad del Estado si en Oaxaca no ha tenemos problemas en seguridad de crimen organizado en algunas regiones Tustepet el Istmo parte de la costa etcétera es precisamente por los sistemas de justicia de los pueblos y las comunidades indígenas no es por el sistema de seguridad del Estado ¿sí? entonces bueno la sala de justicia indígena nos han hecho el conocimiento por ejemplo de ciertas comunidades donde han castigado el narcomenudeo por ejemplo ¿sí? entonces y bueno esos son los diálogos ¿no? el Estado los funcionarios del Estado se espantan ¿no? ¿sí? siguen viendo esa demonización de la justicia ¿sí? entonces la justicia indígena no es un invento de la sala de justicia de la sala esa justicia estaba ahí ha estado ahí históricamente que tú no la hayas visto ¿sí? ni siquiera cuando fuiste a pedir el voto ¿sí? bueno eso ese es problema tuyo no es mío ¿sí? entonces creo que esos son los aprendizajes mutuos que hay que hay que y se mantienen a través de los diálogos y por eso creo que la sala de justicia indígena ¿sí? va viene a ser un puente de comunicación ¿sí? entre los pueblos las comunidades indígenas sala y el Estado y los tribunales ¿sí? entonces creo que esos son los aprendizajes muchísimas gracias señor magistrado sin duda el trabajo que está realizando el Estado de Oaxaca y que ha podido replicar de manera exitosa el Estado de México en la creación de estas salas de naturaleza indígena para generar nuevas políticas judiciales de gestión y acceso a la justicia a las comunidades indígenas deberá ser replicada en otras entidades de nuestro país es decir el reconocimiento de la justicia indígena y de los sistemas normativos en México y en el mundo parece que son muy tardíos y así nos los ha hecho notar esta mañana el señor magistrado nos han hecho llegar dos preguntas más que formulan al señor magistrado como el caso Xuxitlahuaca magistrado Cordero aborda la presentación y la preservación y revitalización de la identidad cultural y de los derechos culturales de las comunidades indígenas esas son las dos no sé si se pueden de una vez de una vez lo hacemos y la última cómo se abordan las cuestiones de justicia y derechos indígenas en el caso de Xuxitlahuaca por parte de la sala de asuntos indígenas de su entidad bueno son dos grandes preguntas bueno yo creo que la identidad creo que al preservar la justicia indígena yo creo que se está preservando también la identidad de la comunidad su visión de orden su visión de justicia su visión de armonía por ejemplo el caso Xuxitlahuaca pone que es el debido proceso desde la pluriculturalidad no el debido proceso desde el positivismo jurídico ¿cómo lo llamaste? si ahí en este caso lo llamaron a través de los topiles entonces entonces ahí se analiza el debido proceso desde la pluriculturalidad del pueblo de la comunidad Xuxitlahuaca y que pertenece al pueblo Xuxitlahuaca ¿cómo lo llamo a juicio? si se alegaba ahí por ejemplo dice bueno ustedes que a mí nunca me llamaron ¿cómo tú nunca te llamaron si pagaste la multa? si cumpliste un arresto si y cuando te llamaron a la asamblea aquí está el citatorio lo firmaste si y y no fuiste ¿y qué pasa en los juicios civiles de derecho privado? bueno es llamado el Estado si y no va se va en rebeldía si entonces fue llamado las comunidades por lo menos los llaman tres veces ¿cómo llama el Estado? si ¿cómo llama el Estado al gobernado? pues a través de un emplazamiento formal un fedatario una orden de aprehensión una orden de comparecencia etcétera ¿cómo se llama a juicio a una comunidad? aquí se hizo de esta manera pero en otras a través de altavoz otra vez en las asambleas comunitarias ya saben que el primer domingo del primer mes o del mes hay asamblea comunitaria y ahí es obligatorio asistir a la asamblea comunitaria y ahí hay un orden del día y ahí se va a tocar el tema del problema que presentó fulano de tal hay muchas formas del llamamiento en las comunidades y que ese es un derecho ese es el núcleo duro uno de los derechos humanos del núcleo duro de los derechos humanos el debido proceso sí pero el debido proceso desde la pluriculturalidad sí y la legalidad que ya les había yo comentado el principio de legalidad desde la pluriculturalidad y luego también la oralidad que es muy distinta a la oralidad de los juicios del Estado en los juicios del Estado siempre hay una evidencia sí en los procedimientos por escrito pues la evidencia del expediente de las actuaciones del documento en los juicios adversariales el video el audio sí y en las comunidades indígenas cuál es la evidencia sí de la oralidad porque no hay pues muchas veces la asamblea únicamente es un resumen la soy altepec por ejemplo llevó 15 15 días de asamblea sí 15 días de asamblea sí hay otros que llevan más tiempo las comunidades me han dicho los tiempos del Estado no son los tiempos de los pueblos y las comunidades indígenas eso me lo dijeron desde el principio sí entonces por eso el juicio de derecho indígena tiene que ser flexible sí o sea también el el debido proceso ante la sala de justicia indígena sí también estamos rompiendo con la teoría del proceso que nos enseñaron Ciprano Gómez Lara y todos estos procesalistas sí entonces y hemos ido sí hemos ido construyendo sí estas categorías de la flexibilidad sí hemos hemos admitido a Micus Curi por ejemplo hemos dialogado con las comunidades indígenas hemos hecho visitas in situ a las comunidades el presidente ayer presidente Zodio hablaba por ejemplo de una sala de justicia indígena itinerante por ejemplo me pareció muy interesante la propuesta bueno la sala de justicia indígena ha visitado las comunidades ha hecho visitas in situ sí a las comunidades sí y se han grabado y ahí está toda la grabación hemos platicado los magistrados han platicado con los sancionados con las autoridades comunitarias y con la asamblea sí y creo que todo eso contribuye al respeto de su identidad de su justicia de su derecho sí no sé si respondo a las preguntas sí muchísimas gracias señor magistrado para mayor abundamiento en el tema quiero hacer un comercial en favor del tribunal superior de justicia del estado de oaxaca quien después de haber resuelto la corte este caso que nos ha expuesto el señor magistrado se publicó una obra denominada entre la asamblea y la corte si ustedes la consultan esta obra puede dar todos los pormenores de este asunto que resulta ser fascinante y además muy simbólico para el tribunal superior de justicia de oaxaca y su sala de justicia indígena porque como lo decía hace un momento siendo el primer asunto que ellos resolvieron fue el asunto que se convirtió en un paradigma para el derecho no solamente de oaxaca sino para el derecho y la justicia indígena a nivel nacional me parece que es un referente que todos quienes estemos interesados en el estudio de estos nuevos sistemas de interpretación jurídica debiéramos consultar no me resta más que agradecer a todos ustedes a todos quienes nos han seguido a partir de los distintos puntos tecnológicos por redes sociales nuestra gratitud les expresamos nuestra gratitud por participar en este congreso tan interesante de interculturalismo jurídico damos la gracia y el reconocimiento al señor magistrado Cordero Aguilar por venirnos a exponer un tema de suma relevancia muchísimas gracias a todos ustedes aplausos 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 aplausos